Yo nunca pude ver, ni siquiera nacer, un pedacito de cielo. No sé cómo es el sol, ni el campo el verdón, las manos los cedón. La vida deja en mí, el amargo sabor, de mavera divino. La noche que me envuelve, me alquiza más y más, y me siento perdido. El mundo y su maldad me quieren desglosar y robarme la calma. Pero por más que inventen, no puede ya romper la inmensa paz de la calma. Pero yo sé que al final, de esta suerte a matar, siempre tendré el consuelo. La noche que me envuelve, al fin podré mirar, mi pedacito de cielo. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve, me envuelve. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve, me envuelve. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve. La noche que me envuelve, me envuelve, me envuelve. Me quieren destrozar y robarme la calma Pero por más que intenten, no pueden ya romper La inmensa parte de mi alma Mas yo sé que al final, de esta senda fatal Siempre tendré consuelo No hay gente mirar, al fin poder mirar Mi pedacito del cielo